A ver, familia típica, todos, perdón, estamos de acuerdo que estamos hoy en una dictadura a la mexicana, ¿no? O sea, cerrar los ojos. Sí, claro, yo creo que todavía no. Es una Suprema Corte de Justicia con ocho ministros, doctor Narro, porque ya sabes lo que van a hacer los otros tres. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Jorge. No, no hay dictadura. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Hola, yo soy su amigo Alberto Muth, y a continuación veremos cómo a Carlos Salazaki, en su programa típica al TV, pues no le salieron las cosas. Ya que como ven bien, y como veremos a continuación, pues simplemente sus invitados lo dejaron como unos pendejos, tanto a él como a Pedro Ferriz. Ya que, ambos, celebrando por su parte Pedro Ferriz con esa risa irónica, no sé de dónde le sale, pero a Carlos Salazaki tratando de infundar en sus comentarios que vivimos en una dictadura mexicana. Imagínense hasta dónde puedes llegar tú, como disque comunicador, para que salgas a decir esas cosas. Digo, lo entiendo, pues es su propio programa, financiado por recursos que tenían gobiernos anteriores, pero bueno, hasta ahí es su propio programa y puede decir la barrabasada que se le ocurra. Lo que no se esperaba es que los invitados se salieron de guión, y por ello una parte inclusive, sorprende a propios extraños, donde el panista Jorge Triana dice que no estamos viviendo una dictadura, y lo recalca el ex-rector de la UNAM, lo que viene diciendo José José Naro. Es impresionante hasta dónde pueden llegar estos individuos, que por cierto, igual veremos cómo le incomoda a Carlos Salazaki, porque se sienten ofendidos porque el presidente los exhibió en la mañanera diciendo mentiras en su programa. No puedo concebir, inclusive Pedro Ferriz lo dice, cómo es que se la tomaron contra Carlos Salazaki, que es una persecución contra la libertad de expresión, que es un ataque directo. Pero yo digo, y como siempre lo hemos mencionado, además de que la mañanera es un excelente ejercicio a través de la cual te informas de todo lo que hace el presidente, sirve para exhibir a estas bolas de mentirosos y traidores a México. Pero vamos a ver el video, amigos y amigas. Vean cómo se traba, inclusive, Pedro Ferriz, de la incomodidad que les dicen y cómo los exhiben como los verdaderos tontos, pentontos que son. Vamos a ver. Sí, ahí está. Yo pienso que lo que dice Pepe Naro tiene toda la razón. Se ha venido construyendo en estos últimos años toda una... Yo ya sé lo que es la cuarta transformación, lo dice claramente el presidente. La cuarta transformación es la sistemática destrucción institucional que existía en México hasta antes de López Obrador. Esa consigna de este mexicano iracundo, López Obrador, cuando grita a los cuatro vientos, al diablo con sus instituciones, él le faltó completar la frase. Es decir, al diablo con sus instituciones, la única institución válida en este país soy yo. El Estado soy yo y todo lo que represente una autonomía de pensamiento, el ataque sistemático a la prensa, Carlos, en lo que el presidente salió de su válido, no pasaban quince minutos de hablar en esta reaparición cuando ya te estaba tirando bronca a ti, Carlos, de un comunicador que tergiversaba la información. Y cuando esto pasa en un régimen autoritario, entonces lo que la sociedad debe estar consciente es que se está atacando a la conciencia de la sociedad, está minando constantemente con diferentes trabas lo que representa la libertad o la serie de libertades que reclamamos los mexicanos y que una a una se ha venido apagando con una sociedad aparentemente inadvertida, pero estoy absolutamente consciente que para llegar a recuperarnos de donde estamos teníamos que tocar el fondo y pienso que la madrugada del sábado tocamos el fondo. Por eso insisto en llamarle a esta noche del viernes, madrugada del sábado, la gota que derramó el vaso. Para mí ya no hay más. O votamos en contra de Morena el veinticuatro o este país se acaba. Gracias. Le doy la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge Triana? Muy bien, Carlos. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Un gusto, como siempre. El inicio del programa pusimos una cápsula de lo que pasó el fin de semana. Doctor Larro dio su punto de vista, Pepe Rubinstein y Pedro también y yo también sobre el INAI. Pero quiero oír la tuya. A partir del fin de semana, ¿qué es México y a dónde va? Mira, pues lamentablemente, digo lamentablemente porque no es nada agradable, pero me tocó vivirlo en la primera línea. La primera línea, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, porque además estuve esperando para integrar la diputación permanente en el Senado. O sea, estuvimos que estén acuartelados más de veinte horas, ¿no?, para poderlo hacer. Creo que es el episodio más triste y más vergonzoso del parlamentarismo mexicano, por lo menos en la etapa moderna. O sea, desde que existe la pluralidad en este país. Si hay un antes y un después, porque pues después, ya hemos visto el desprecio por la ley, por las instituciones, esta obsesión por socavarlas, por lastimarlas, por asfixiarlas presupuestalmente al margen de la ley, pero nunca habíamos visto un cinismo a tal grado. Nunca habíamos visto que con tal cinismo, caray, se saltaron todo el proceso legislativo para aprobar más de una veintena de leyes, valiéndose de una figura que es una urgencia y obviedad, ¿no?, que es la dispensa de trámites, que ciertamente sí existe en la ley orgánica del Congreso, pero que es sumamente laxa. Entonces, eso se presta a que las mayorías abusen de esta figura. Entonces, todo es de urgente y hoy a resolución. No podemos cargarles todo, me queda clarísimo, pero está en manos una vez más de la Corte. Qué triste que tengamos que estar diciendo, cada vez que venga un abuso de este tamaño, que todo queda en manos de la Corte, porque hay oportunidad de dialogar en un país plural, democrático, y vemos que el presidente no entiende. Reunió a sus semovientes ahí en el Palacio Nacional para instruirles que había que seguir aniquilando al INAI y que había que sacar toda la agenda legislativa que tenían pendiente. Y bueno, lo del INAI, lamentablemente, vamos a llegar a la misma conclusión. También va a terminar en la Corte. De hecho, ya está por resolver la Corte. Tiene que resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hay una controversia constitucional que presenta el propio INAI para que les permitan que puedan sesionar con cuatro comisionados, nada más, sin esperar a que el Senado les otorgue los nombramientos, les otorgue, con su obligación, los nombramientos. Ya hubo un proyecto de una de las ministras obradoristas, de Loreto Ortiz, en sentido negativo, pero esto va a tener que pasar al Pleno de cualquier modo y seguramente ahí le van a dar la razón al INAI. Pero bueno, pues es una muestra más de lo que estamos viendo. O sea, ya hay un nivel de desesperación tal que ya no se respeta absolutamente nada, ni el proceso legislativo. Jamás habíamos visto algo así. Habíamos visto abuso antes en el pasado, pero este sexenio ha sido, vaya, el acabose de la institucionalidad y del Estado de Derecho. A ver, familia típica, todos. Perdón, estamos de acuerdo que estamos hoy en una dictadura la mexicana, ¿no? O sea, cerrar los ojos. Yo creo que todavía no. Yo creo que hay, mira, hay INE, medio infiltrado, pero hay INE, el INAI ahí está, medio... Tienes a tres ministros de la Suprema Corte de Traidores. Claro, o sea, tienes una Suprema Corte de Justicia con ocho ministros, doctor Nardo, porque ya sabes lo que van a hacer los otros tres. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Jorge. No, no hay dictadura. Muy pronto, en un año, un mes y un día, vamos a estar votando. Sí. Entonces, el mensaje tiene que ser las instituciones tienen que resistir. Quienes configuran el gobierno de esas instituciones tienen que resistir. Y la sociedad tiene que tomar conciencia. Lo decía Pedro. Tiene que ser en el 24. Y tiene que ser con razones y con propuestas, con proyecto de nación, con lo que se puede derrotar. No podemos negar que hay pobreza, desigualdad, que hay injusticia, violencia, ignorancia. Y que algunos de estos problemas son de siempre. Lo hemos dicho aquí, Carlos. Y se tienen que resolver. Sin duda. Y entonces, es por ahí. Yo sí creo, lo digo con toda honestidad, que son las instituciones las que todavía nos permiten tener la libertad de estar aquí diciendo lo que estamos diciendo. Un tema preponderante. Pero también. Decía yo que un tema preponderante. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, como Pentontos, Carlos Salazaraki, Pedro Ferriz, vean cómo hasta se trabó, tratando de decir que vivimos en una dictadura. ¿Qué dictadura tan rara en su cerebro de ellos mismos donde simplemente tienen libertad de expresión como nunca ha habido? No hay persecución. A estos se les deja decir lo que sea. Muchísimos de ellos, tanto Pedro Ferriz, Carlos Salazaraki y compañía, insultan al presidente, un día sí y el otro también. Además que se la pasan diciendo mentiras. Y algo sí hay que recalcarle a Pedro Ferriz que piensa en su mundito, su pequeño mundo de su cerebro, que piensa que ellos son la mayoría cuando ya vimos que no. Honestamente, seamos. Así que no me van a dejar mentir. Pero realmente, ¿qué te gusta? Dos de cada diez no aprueban al presidente o no les gusta cómo está trabajando. Y es hasta ahí nada más. Me sorprende que como ellos sí profesan lo que dicen en el aspecto de que una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. Ahora molesto, Pedro Ferriz, como escucharon, que porque lo mencionó el presidente y que está coartando la libertad de expresión y está acabando con el pensamiento ciudadano. Cuando Carlos Salazaraki, tenemos un video donde lo pusimos, donde él dice que el presidente le dio con fuentes fidedignas, que le dio una preinfarto, una parálisis del lado derecho y cuanta tontería se le ocurrió en su cerebrito. Y obviamente el presidente lo desmintió y eso es lo que les molesta. Cuando tú veas, cuando tú veas, tú escuches, ¿por qué los opositores que luego dicen que las mañanas nadie las ve? Que nadie las ve. Pero sirve para exhibir esta bola de contendientes de estos mentirosos, de estos ávidos de poder, que simplemente venden hasta su madre por unas monedas. Es lamentable el comportamiento. Amigos y amigas, me da muchísimo gusto. Hay que exhibirlos como lo que son. Y como bien dijo, tanto Jorge Pirana, que es un animal panista, y lo que viene diciendo José Narro, el doctor José Narro, ya vimos cómo salió, pero simplemente dicen la verdad como son. Dictadura nada más en su cerebro, porque si no, imagínense cómo podrían tener permiso decir las barrabasadas que dicen actualmente y jamás se les ha censurado. Ni siquiera les han tumbado su canal para que tengas una idea. Pero bueno, ahora sí que de dictaduras a dictaduras, para eso están y quedaron nuevamente, les repito, con unos verdaderos pentontos. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí de mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Comparten información para que más gente se entre en esta noticia y de favor apoyenos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entre en esta información que obviamente los chavos medios jamás lo vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!